Música 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 La última ola al final de los tiempos Tambores sonando en la línea de fuego Y tantos susurros no escuchan nadie Oí carcajadas y llantos de hambre La triste canción del poeta en la calle La voz de un payaso huyendo de sangre Y llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Si llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Maraguita Maraguita Volveré antes de la lluvia a las estrellas Lo más profundo de la vez con el frío Llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Me han dicho que has vuelto a la final de los tiempos Me han dicho que has vuelto a la final de los tiempos Volveré antes de la lluvia a las estrellas A lo más profundo de lo desconocido Donde hay multitud sin nada en las manos Allí donde el sol ha separado los pueblos Donde eres esclavo o un pobre fugitivo Anda, anda Que ha visto los ojos